Un impuesto que grava la tarea de educar. Exceptuemos a los trabajadores docentes del pago del impuesto a las ganancias. Unión Docentes Argentinos. Unión Docentes Argentinos. Unión Docentes Argentinos. Unión Docentes Argentinos. Y efectivamente, después de este informe que prepara la producción, estamos en nuestros estudios con la diputada justicialista Patricia Gascué, una santa vecina que se ha preocupado desde que ingresó hace pocos meses en la legislatura, fundamentalmente por todo el tema educativo, además de otras cuestiones legislativas. Gracias por estar con nosotros Patricia. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la opinión primero suya sobre este informe en donde se observa mucha violencia en las escuelas, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que siempre hubo violencia porque si uno empieza a hablar de violencia siempre hubo violencia en las escuelas, pero en el último tiempo ha ido acrecentándose cada vez más por ahí los hechos que sucedían en años, en los últimos años. Ahora los vemos en chicos más chiquitos, el bullying, el hostigamiento, la violencia de padres a docentes, que por ahí sí es un poco más nueva, podríamos decir, que antes no se veía tanto como se ve ahora. Por qué no también hablar muchas veces del docente hacia el alumno, no hablo de una violencia física, pero sí de otros tipos de violencia. Y bueno, por eso con mi compañero Héctor nos pareció sumamente importante tomar este proyecto, ayudar a Sergio y participar de la producción del proyecto y demás. Si bien hay muchos proyectos presentados relacionados al tema de violencia, y lo dije los otros días en la conferencia, lo primero que me pareció cuando lo vi fue la viabilidad del proyecto, que no requiere, digamos, un presupuesto exagerado, este equipo interdisciplinario, digamos, uno coordinador a nivel provincial y después a nivel regional, y bueno, y paulatinamente que sería un compromiso el poder lograr el ideal, que sería que cada escuela tenga su propio gabinete interdisciplinario contra o para la erradicación de la violencia. Vamos a ver una entrevista que realizamos cuando se hizo esta presentación en el Sindicato de Duda. Estaba el profesor Sergio Romero con Patricia Aguay y Héctor Acuña, y mucha gente que estaba presente. Vamos a escuchar al profesor Sergio Romero hablando sobre la presentación del proyecto y volvemos después con la diputada de la escuela. Sergio Romero, finalmente se presentó el proyecto de violencia en las escuelas. Sí, nosotros venimos trabajando de manera muy seria en esta problemática que viven lamentablemente las escuelas argentinas. Nosotros venimos tratando de poner en agenda del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales el tema de la violencia en el ámbito de las escuelas. Nosotros entendemos que hay que generar el clima adecuado para que se cumpla con regularidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lamentablemente, nuestro país exhibe un primer lugar de manera comparativa con países de la región en materia de violencia en el ámbito de las escuelas. Esto lo ha expresado la propia UNESCO. No hay normativas en el país que tiendan a erradicar este tipo de violencias. Nosotros estamos intentando una normativa nacional y, por supuesto, que Santa Fe, como provincia importante, también la tenga. Lo único que existe hoy de manera oficial es un observatorio que depende del Ministerio de Educación de la Nación, que en general no ha hecho aportes significativos en materia de erradicación de la violencia. Lo que sí llamativamente hace poquitos días se ha manifestado y ha reconocido que se han incrementado de manera muy marcada los actos de violencia en distintas unidades escolares del país. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe, hace poquitas horas también, en la ciudad de Rafaela, se han producido hechos de violencia y así se hace de manera progresiva prácticamente en muchas escuelas santafesinas. Nosotros con esta iniciativa lo que proponemos es, primero, intentar que el gobierno provincial, y particularmente la cartera educativa, reconozca que hay actos de violencia en las escuelas santafesinas. Y trabajar de manera organizada y mancomunada para tratar de erradicar estos hechos de violencia. Yo quiero agradecer que hagan propio este trabajo de los docentes de UDA, la diputada Patricia Gascué y el diputado Héctor Acuña, y que se dé el gran debate en la legislatura santafesina. Sabemos que no es el único proyecto. Nosotros vamos a hacer extensivo a toda la comunidad el proyecto nuestro para que se tome conocimiento, para que se discuta en todos los ámbitos. Y, por supuesto, vamos a convocar a todos los sindicatos docentes. Me parece que esta es una problemática de todo el sector de trabajadores de la educación. Y Santa Fe, como provincia importante, debe tener una legislación que permita capacitar en servicio al docente, generar el clima adecuado, generar estos gabinetes interdisciplinarios, porque esta ley que nosotros presentamos está enmarcada totalmente en lo que significa la Ley Nacional de Educación. Se ha dado un gran paso con la nueva Ley Nacional de Educación, que ya menciona en uno de sus artículos los gabinetes interdisciplinarios. Es decir, este tema hay que profesionalizarlo, hay que darle participación a psicopedagogos, asistentes sociales, psicólogos, médicos, abogados. Y me parece que tenemos que propender de máxima que haya un gabinete en cada escuela. Si no hay presupuesto para esto, por lo menos que haya un gabinete por cada cuatro o cinco escuelas. Pero es fundamental trabajar con profesionales de manera organizada para tratar de detectar, prevenir y empezar a solucionar estos problemas de violencia. Que nosotros entendemos que esto se va a agudizar, es el mejor momento para discutir esto. Es decir, todavía estamos a tiempo para empezar a tratar este tema, pero nos tenemos que organizar. Es decir, la cartera educativa tiene que reconocer esto, tiene que apoyar este tipo de iniciativa. Nosotros lo que estamos haciendo es un aporte a favor de la educación. Y acá se trata de niños, de niñas, de miles de niños y niñas que van a las escuelas, se trata de la escuela pública, se trata de nuestros docentes. Y nosotros queremos una escuela pública de calidad, pero para esto hay que tratar los temas vertebrales que necesita discutir el sistema educativo santavacino. Y entre ellos está el tema de la violencia. Charlando con docentes, atrás de cámaras que asistieron a la conferencia de prensa, decían que es muy poca la tarea del Ministerio de Educación de la provincia, los equipos socioeducativos que la provincia generó. La verdad que no entendemos bien qué funciones cumplen en nuestra escuela, no lo vimos nunca. Y hablaban de que el Ministerio precisamente de Educación no reconocía el problema y además estaba ausente. Y dicen, nos sentimos indefensos. Es así totalmente, ante un hecho de violencia, que primero vamos a aclarar para que la audiencia tenga claro. Nosotros cuando hablamos de violencia, es decir, esto se expresa de distinta manera, porque generalmente uno lo asocia con la agresión y la violencia física, pero también hay actos de violencia psicológicos, verbales. Es toda una problemática que hay que empezar a abordarla, me parece que hay que darle el abordaje a esta problemática. Y es cierto, hay una ausencia absoluta del Estado provincial en materia de tratamiento de este tipo de fenómenos. Entonces me parece que, primero, reconocer el hecho, reconocer que uno quiere ayudar y colaborar y aportar en esto. Esto nosotros lo hacemos de manera propositiva y empezar a generar un clima adecuado en las escuelas. Es decir, ignorar esta situación, ignorar esta realidad, es no querer bien a la educación santafesina. Así que me parece que, en principio, la Ministra de Educación tendría que tratar de generar el ámbito para discutir esto. Yo niego totalmente de que esto se esté discutiendo en paritarias, porque por ahí hay algún sector que está intentando masificar esto de que se está discutiendo y abordando esta problemática en el ámbito de las paritarias provinciales. Esto no es así. El único que ha propuesto abordar esta problemática es UDA. No hemos podido ponerlo en agenda, precisamente porque el Gobierno provincial considera que estos son unos hechos aislados. Discúlpeme, yo estuve leyendo diarios del Centro Norte Provincial y otros sindicatos docentes decían que lo están proponiendo y trabajando en paritario. ¿Usted dice que no es así? No es así. Este tema no está en agenda de las paritarias provinciales. El único sindicato que ha propuesto abordar la problemática es UDA. De hecho, estamos proponiendo esta iniciativa legislativa. Es un tema que nosotros lo hemos estudiado con mucha seriedad. Es decir, acá más del 60% de los docentes santafesinas en algún momento de su carrera docente han pasado por un hecho de violencia. Es decir, que esto no quiere decir, vamos a aclarar, porque esto tiene que quedar claro, que hay un 60% de docentes que han sido golpeados, porque cuando hablamos de violencia hablamos de depresiones psicológicas, de cuestiones de agresión verbal. Es decir, los docentes en algún momento de nuestra carrera hemos pasado por esto. Así que creemos que es el mejor momento de empezar a discutir esto. Le hace un grato favor a la educación santafesina este gran debate que nosotros queremos dar. Y queremos que la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados se sumen y que Santaspec, como provincia importante, tenga una ley, un marco legal que empiece a definir este tipo de situaciones en favor de la escuela pública. Estaba escuchando al profesor Romero, ¿no? Cuando hablaba de que esto en paritaria únicamente se trató cuando ellos lo plantearon. En el reunión de paritaria ya hace bastante tiempo. Entonces yo tengo que decir claramente algo. Que la ministra Leticia Mengarelli miente. Le está mintiendo a la sociedad cuando dice que únicamente aparece en los medios y después desaparece. Y que no se está tratando la organización intermedia con el gobierno. Claramente está mintiendo a la sociedad. Y nos quiere meter en la bolsa a todos nosotros. Nosotros hace mucho tiempo que este programa viene tocando con seriedad el tema de las paritarias. Todo lo que tenga que ver con la educación santapesina. También el tema de la inseguridad en la escuela. Así que pedimos, porque además es continuidad. Era funcionaria de Eli Darracino. La ministra de Educación que hoy es diputada nacional. La ministra de Educación del Mesbiner. Mengarelli era funcionaria. Participaba de su equipo en la cartera educativa. Por lo tanto, no puede desconocer lo que está pasando. Y en paritarias al gobierno nunca le interesó abordar este tema de la inseguridad en las escuelas. Marcio. Carlos, este proyecto dice como título, ¿no? Ley de creación del equipo coordinador interdisciplinario provincial para la erradicación de la violencia en el ámbito escolar. El diputado Cunha hablaba de una pirámide casi perfecta en cuanto se crea precisamente este equipo coordinador a nivel provincial. Además de psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos. También con asistentes sociales, médicos y abogados. Porque hay dificultades, según nos explicaban, con que los docentes frente a hechos de violencia no saben qué hacer y que necesitan ser asesorados legalmente. Y además necesitan capacitarse en servicio de manera gratuita. Que el Estado los capacite, porque en su formación se aborda transversalmente, como se dice, y no le dan realmente un tratamiento en profundidad. Desde ese punto de vista, su opinión, respecto de que si lo que se está haciendo en la actualidad ha dado resultados y el gobierno realmente ha abordado el tema como debe ser, ¿no? Me parece que no. Y por eso me pareció también importante esto como una herramienta que no solo para los directivos y los docentes, sino una herramienta para el ministerio que podemos decir que se ve desbordado, que por ahí estos equipos socioeducativos no son suficientes, porque tienen que abarcar no solamente problemas de violencia, digamos, problemas sociales, la verdad que es un poco más amplio. Esto sería específico. Y como vos decís, la interdisciplina es importante en el caso de violencia, porque la violencia es una realidad compleja, que no podemos decir que tiene una sola causa, que abordando esa causa vamos a erradicar la violencia. Es compleja, como vos decís, está relacionado a lo social, está relacionado a la parte educativa, está relacionado a lo legal, porque a mí me ha pasado de ir a escuelas y que realmente viene un chico golpeado y no saben qué hacer, cómo denunciar, que la asesoría legal, por ahí uno dice un abogado, no. Todos estos profesionales son importantes para abordar esa realidad lamentablemente tan compleja que es la violencia. Si usted me permite agregarle, estos equipos socioeducativos nacen en el año 2008 aproximadamente, y se habla de 80, 90 profesionales para todo el territorio provincial. Se habla de psicólogos, sociales, psicopedagogos. El mismo Ministerio de Educación dice que fue incrementando estos hechos que fueron abordando en el año 2009, 820 casos, en el 2010, 1200, y actualmente se sigue elevando. Esto es lo que dice la misma página del Ministerio de Educación. Lo que tratamos de averiguar es qué resolución, decreto, de qué manera se organizan, están normados estos equipos socioeducativos, y la verdad que no hemos tenido suerte, y lo venimos haciendo hace tiempo, así que debe estar en alguna biblioteca escondida. La verdad que desconozco, y bueno, un tema que puedo también abordar desde la legislatura. Pero bueno, lo importante es... ¿Cómo repercutió esto, diputada, después de esta presentación que hicieron en UDA, en la legislatura con sus padres? Muchísimo, muchísimo. Enseguida se sumaron, se sumó María Eugenia Bielsa, se sumó Griselda Tessio, que vino, me preguntó, lo quería leer, se lo expliqué, y lo firmó. Rosario Cristiani, que es la presidenta de la Comisión de Educación, de la cual también formó parte, enseguida también lo firmó. Qué bueno, porque son distintos sectores políticos. Distintos sectores, pero bueno, la preocupación está. Esto refleja que un poco lo que decía Sergio, uno nunca va a encontrar la solución al problema si no lo reconoce. Entonces, esto refleja que el problema está, que el problema existe, que la preocupación está en la misma legislatura. Hay una preocupación por el tema. Todos quisieron formar parte, a través de su firma, digamos, en este proyecto. Y bueno, esperemos que sea tratado a la brevedad. Y bueno, que sea complemento de otro voto. Sí, porque, digamos, abarca una par. Es bastante completo, habla de capacitación, que bien vos decías, el docente no tiene por qué saber de todo y tener las herramientas para todo. Muchas veces no sabe cómo reaccionar ante uno. Vamos a escucharlo y verlo al diputado Héctor Acuña también, que habla al respecto de la presentación de este proyecto. ¿El diputado finalmente se presenta al proyecto para abordar en la escuela la violencia en las escuelas? Así es. Bueno, ustedes fueron testigos principales. Este hecho lo dije en la presentación. La verdad que el compromiso surgió en este programa cuando Romero nos interesó sobre la cuestión y dijimos que nosotros estábamos dispuestos a hacer propio el proyecto. Que como decía hoy yo en el cierre, mucho más que propio, aspiramos a que sea un proyecto útil y que sirva para debatir, reinstalar el tema de la necesidad de trabajar sobre la violencia en las escuelas. Lo manifestaba hoy, nosotros vamos a incorporar este proyecto, lo vamos a ingresar hoy en el recinto, en la Cámara de Diputados, para que sea trabajado en comisiones. Reconocemos que hay otros legisladores con iniciativas similares, que por lo menos abordan el género de la violencia. Después veremos cuál es la idea que se enriquece a partir de todas las presentaciones que tenemos. Pero lo importante es comenzar esto, reconocerle a UDA el habernos permitido tener el honor de ingresar a un proyecto que ellos han trabajado y también reconocer nuestra propia debilidad como legisladores. El legislador no es un ciclopedista, por eso está bien que nos nutramos de quienes abordan y quienes trabajan la temática. Y en este sentido reconocerlo a UDA como un gremio que permanentemente trabaja la problemática docente, que está cerca del docente y que no significa solamente decir defiendo al docente en algunas cuestiones administrativas, sino en ver cómo le mejoran la calidad en el trabajo al docente. Y vaya si la violencia en la escuela no tiene que ver con mejorar el ámbito de la calidad de trabajo que tiene el docente. Y yo recuerdo, diputada hace unos días, porque está bien lo que dice el proyecto lo que dicen ustedes dos, los legisladores que acompañaron el proyecto. Porque hace un tiempo más y cuando se organizó aquí en Santa Fe, que nosotros registramos notas con jueces de todo el país, yo recuerdo uno puntualmente, la vicepresidenta del Tribunal Superior de Entre Ríos, la doctora Mishaguá, prestigiosa, profesional del derecho en Entre Ríos, en todo el país, decía, ella señalaba también el doctor Gutiérrez, lo dijo aquí en el estudio, que hoy es muy difícil ser juez, porque hay que capacitarse permanentemente en distintos temas que son muy complejos y que no se lo enseñaron en la Universidad Nacional Electoral o de Entre Ríos. Y acá, ustedes también están hablando sobre el tema de la capacitación permanente para el docente, porque no lo capacitaron en saber cómo defenderse de la agresión verbal, física, de los alumnos y de los maestros. Es un momento muy difícil que atravesamos. Así que, que venga, no venga el Estado, viene en este caso una organización intermedia como un sindicato con legisladores provinciales. Esto es muy bueno realmente, porque el momento es muy difícil. Sí, sí, sí. Y como vos decís, la capacitación es esencial. Y bueno, viene de nosotros y del gremio, obviamente, de UDA, pero como bien dice el proyecto, este equipo coordinador, que dependería directamente del Ministerio de Educación, y bueno, o sea que estaría sumamente relacionado, le elevaría al Ministerio los informes, o sea, sería un trabajo articulado, Ministerio, equipo coordinador. Si esto no le saca poder al Ministerio, al contrario. No, no, al contrario, al contrario, por eso es una herramienta más, como vos decís, la pirámide, el Ministerio estaría este equipo coordinador, estarían los equipos en las regiones, que es importante, las regiones obviamente... ¿Los nodos? No, 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 los nodos, sino las regiones del Ministerio, claro. El Ministerio de Educación está regionalizado. Y bueno, obviamente que lo ideal, como decía Sergio, es que cada una de las escuelas, o cada cuatro o cinco escuelas, haya un gabinete, porque eso sirve más que nada también para la prevención, porque más allá de actuar, cuando el hecho ya fue realizado, digamos, detectar, el que haya un gabinete o que haya personas en la escuela que pueda detectar ya el problema, el conflicto, digamos, antes que se resuelva de una manera violenta, porque ahí está... Eso es lo que dicen los docentes, los equipos socioeducativos llegan a la escuela después que el hecho ocurrió, pero en materia de prevención, 80, 90 personas para más de 4.400 escuelas en toda la provincia. Y esto no tiene que ver solo con la gestión pública, sino también con la gestión privada. Sí, 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 no hay distinción. Y es contradictorio, por ahí se nota contradictorio, el discurso que se, digamos, se lo apremia al docente pidiéndole mayor calidad educativa, pero no se le refuerza por el lado de la necesidad de un ámbito, un clima de la escuela adecuada. Claro, como bien decía Sergio, el clima en el aula es sumamente importante para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso positivo, sea bueno, sea de calidad. O sea, si no hay un buen clima, no es posible. Hoy me decía, me contaba una mamá, una vecina de una escuela en la zona de Guadalupe, que el clima entre las chicas es terrible porque se agarran de los pelos, se golpean, se agreden por nada, que lo viven ellos como vecinos, pero además también los docentes, se quejan porque dicen, si yo hago la denuncia, vienen los padres y nos matan, dice. Claro. Dice, es terrible. Todos los días, dice, hay pelea de chicos y chicos, pero fundamentalmente entre las mujeres. Esto se está viendo también, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que habla el proyecto es de la resolución pacífica de los conflictos, que también es muy importante y en esto que vos decís. poder capacitar en eso a los docentes, en cómo manejar, en cómo manejar el clima del aula y, bueno, poder... Va más allá de un programa. Por lo que leo, va más allá de un programa, sino precisamente es una iniciativa que se sostenga en el tiempo y que se institucionalicen precisamente los órganos necesarios para poder abordar este tema. Claro, y que los directivos tengan un lugar o los docentes a dónde acudir si necesitan, como vos decís, ser asesorados y la capacitación, obviamente, en tema de violencia, de resolución pacífica de conflictos, que se estudien un órgano, uno de los puntos también habla de análisis de los proyectos existentes que hay sobre violencia y demás. Entonces, es de investigación, es de análisis, es de asesoramiento, es bastante completo. Me decían, me decían hace mucho tiempo cuando llevaba una escuela privada a mis chicos, los dos más grandes, la psicopedagoga, ¿no? Yo soy psicopedagoga, está claro. Ah, mirá vos, bueno. Yo recuerdo siempre, mi mujer me lo recuerda, ¿no? Porque el del medio es el más, el vagoneta, el más bravo. Y le costaba, le cuesta estudiar. Entonces me dice, ¿ustedes van hasta que él tenga 70 años? Dice, ¿ustedes tengan 100? Dice, siempre se van a tener que encargar del del medio. Y qué bueno que son estos consejos de psicopedagogos, profesionales que estén trabajando en distintas áreas de educación. Ayuda mucho también en la educación de los padres. Sí, 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 sí. Sí, obviamente que sí. Bueno, muchas gracias, diputada, por esta presencia, por además participar de un proyecto que es importante para todos nosotros. Y además, lo que estamos observando es que hay una muy buena acogida por los otros legisladores provinciales de distintos partidos. Sí, y como decía Héctor también, instalar el tema. Instalar el tema, el debate, y bueno, y que salga lo más rico posible de las comisiones y de las instancias que le falta pasar al proyecto. Muchas gracias, mucha suerte. No, gracias a ustedes. Pasó la diputada provincial Gascue, Patricia Gascue, del justicialismo, hablando sobre este tema tan candente. Nosotros nos metemos en otro tema más candente, que tiene que ver con los cambios que se hicieron en seguridad. Un nuevo ministro, apenas seis meses de gestión de Bonfatti, y todo lo que conlleva este cambio políticamente para la población de Santa Fe. Volvemos.